Este libro ofrece una propuesta, una idea y una visión de cómo podemos lograr ese cambio y por qué. Dónde pensamos que estamos parados, cuál es nuestro diagnóstico, cuál es el punto de partida y hacia dónde queremos caminar. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mir, reconoció que México es un país profundamente desigual, por lo que en su libro expone una estrategia de gobierno en caso de ganar la presidencia. En síntesis, lo que merecemos es un México con Estado de Derecho Pleno, con seguridad, sin corrupción y en donde podamos abatir la pobreza extrema. Afirmó tener una visión clara para combatir la pobreza, la desigualdad y la corrupción y regresar la seguridad al país, la estabilidad y el Estado de Derecho. En la presentación de su libro explicó los problemas. Tenemos que cortar el cordón umbilical entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Tenemos que dar la autonomía a los ministerios públicos y que se acabe el Ministerio Público Autónomo. Pero también, ¿cómo enfrentarlos y solucionarlos? El segundo, más bien, y que tengamos un Ministerio Público Autónomo y que se acabe el Ministerio Público de Consigna. El segundo y muy importante, tenemos que pasar de la Declaración Patrimonial a la Auditoría de Congruencia Patrimonial. Tercero, tenemos que tener leyes que nos permitan hacer mucho más sencillo recuperar lo robado. Y cuarto, tenemos que tener gobiernos abiertos y transparentes en donde todo el actuar de gobierno reflejado en un contrato se pueda consultar. Las ganancias del libro de Editorial Grijalvo serán donadas a dos fundaciones, Casa de la Amistad para la atención a niños con cáncer y Fraternidad Sin Fronteras para personas sin hogar. Con imágenes de Fernando Dávila para el financiero Bloomberg, Blanca Becerrío.